Tienen varios temas, los cuales planificación, mercadeo, cómo mercadear, cómo vas a vender el servicio o producto que vos estás ofertando, la formulación de proyectos y los planes de negocio. Compartir las iniciativas del gobierno, todos los trabajadores de las instituciones, nos encontramos estudiando y vamos a sacar lo que es el curso de formación profesional y turismo sostenible. Excelente lo que está haciendo nuestro gobierno de reconciliación de unidad nacional para prepararnos y así realzar nuestro turismo en nuestro municipio. Exponernos, a prepararnos, a capacitarnos mejor para desarrollar nuestro municipio turísticamente. Vamos a identificar la tipología, los recursos que tenemos y qué parte negativa y qué parte positiva nosotros tenemos para poder desarrollar el turismo. Vamos a terminar con un proyecto. Cambiar la visión que nosotros tenemos de turismo porque ahora estamos inmersos, conociendo los términos turísticos y entusiasmados por desarrollar nuestro municipio. Convertir nuestro país en un destino agradable, en un destino seguro a través del turismo sostenible.